Sólo una palabra se hubiera llevado en polvo Con el beso amargo de aquel licor No hubiera pasado mi amor Sólo una mentira Ségueme conmigo a pasear Ségueme querida En aquel abrazo mi amor Con el vestido azul Que un día conociste Me marcho sin saber si me besaste Antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor que pude darte Y me robaste He rasgado mi vestido Como una copa de vino O tu amor corta como el cristal En el cielo y playas Donde ves la vida pasar Donde los recuerdos lo hacen llorar Vienen muy despacio y se van Solo una caricia No hubiera ayudado a olvidar Que no eran mis labios Los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul Con el vestido azul Que un día conociste Me marcho sin saber si me besaste Antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor que pude darte Y me robaste Y me robaste He rasgado mi vestido Como una copa de vino O tu amor corta como el cristal Buena suerte en tu camino Yo ya tengo mi destino Con mi sangre escribo este final Tu eres lo que terminó O tu amor corta como el cristal Coldrok Podgelo Todo Tod Podgelo 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 Podgelo